Tiro de esquina La pelota que ya vuela, que ya vieja, va cerrada Golazo, 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 golazo ¡Gol! ¡Bol! ¡Olimpico de Nahum! ¡Golazo de Nahum Gómez! ¡Olimpico en expansión! ¡Golazo de Nahum! ¡Golazo de las pagas! ¡Y el primero que le hace la posa a Celaya en expansión en la historia! ¡Y es gol olímpico! ¡Es gol olímpico de Nahum! Aquí viene la repetición del gol ¡Gol olímpico! ¡Qué golazo! Y claro, siempre en estos hay colaboración por parte del guardameta Pero la altura era importante, ¿no? Todavía el que hace un paso atrás, pero le pegó muy bien a Nahum ¡Golazo de Gómez! ¡Gol olímpico! ¡Y bueno!